Hola 40 Escuchas Hola 40 Un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma Hola a todos, me alegra mucho saludarlos de nuevo en esta Hola 40 Soy de Ibrahim Yonsef y hoy quiero contarles acerca de un concepto y una actitud de corazón que tal vez practicamos todos los días pero que no sabemos cómo se llama Cuando nos encontramos trabajando en equipo y compartimos y apoyamos a personas para lograr objetivos del día a día de nuestras tareas diarias Y esas personas no nos caen tan bien o no tenemos los mismos rasgos de personalidad Pero valoramos sus ideas y respetamos su opinión, estamos practicando algo que se llama alteridad La alteridad va muchísimo más allá de la aceptación de respeto Es poder valorar y considerar al otro igual de importante que como soy yo Y así es el amor de Dios Dios nos ama a cada uno como somos, con nuestras cualidades, nuestros defectos Pero nos ha hecho vivir en sociedad para trabajar en equipo y valorar todas aquellas cosas nuevas que la otra persona me puede ofrecer Así que hoy te invito a que practiques la fraternidad lazayista y la alteridad Y busques a aquella persona en tu comunidad, un profe, un amigo, el chico con el que tal vez no te hablas en el salón La señorita con la que no te hablas tal vez en el salón Y le digas, oye, a pesar de que somos tan diferentes, gracias por enseñarme solidaridad Gracias por enseñarme trabajo en equipo, gracias por enseñarme paciencia, gracias por enseñarme liderazgo Y practiques la alteridad valorando todo lo que esa persona te puede ofrecer en tu vida diaria Así sea muy diferente a ti Síguenos en la Ola 40, un abrazo Lazayista, sigue conectado con la Ola 40 No olvides suscribirte y cumplir los retos propuestos el día de hoy Mañana seguimos nuestra preparación cuaresmal La Ola 40, un abrazo Gracias por ver el video.